Y bueno, en torno al tema de la seguridad, el gobernador Miguel Márquez habló también sobre esto que surgió el fin de semana, el anuncio del secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, de que el sistema de Guanajuato, el sistema educativo estatal, contratará 7.500 elementos de seguridad, uno por escuela de nivel básico. Dijo Márquez que, en efecto, así va a ser y sólo harán una labor preventiva. Y pese a que el mandatario estatal sostuvo que las escuelas requieren evitar robos, insistió en que Guanajuato es un estado seguro. Bueno, esto se cuenta sólo a la contradicción. Si es un estado seguro, ¿por qué hay que contratar policías para las escuelas o vigilantes? La semana pasada, Eusebio Vega Pérez, como le decía, secretario de Educación, dio a conocer que se están gestionando recursos federales para que en el próximo ciclo, el 2015-2016, cada plantel de educación básica en el estado, primaria, secundaria e incluso preescolar, cuenten con vigilancia permanente. Para mantener esta estrategia, la administración estatal necesitaría erogar, bueno, con fondos federales, como lo están planteando, alrededor de 800 millones de pesos anuales, monto que se destinaría únicamente a los salarios de los nuevos vigilantes. A decir, del titular de Educación, los robos están a la orden del día en las escuelas de la entidad. En las escasas semanas que van de 2015, las clases iniciaron en enero, ya se han registrado 11 robos en la escuela, principalmente computadoras, pero también de tinacos y hasta tuberías. Miguel Márquez ayer abundó sobre el tema y dijo lo siguiente. Sigue siendo un estado seguro, sí, sigue siendo un estado seguro. Y bueno, aquí es muy claro, las escuelas requieren nuevamente de cuidarlas por las noches, por ejemplo, que no estén solas. Acuérdense que ya muchas tienen tecnología. Entonces, es atractivo, hay que ser preventivos en ello. No.